Esa es la idea, esa es la idea, lo bonito, muchas gracias por compartir conmigo, interactuar en esa canción. Yo sé que ahorita están conociendo un poco mi música, a los que les guste me pueden seguir, mi carrera musical depende de hasta donde llegue el apoyo que ustedes me regalen y para mí un like, compartir una foto, lo que sea, es ganancia para mí como artista. Claro que sí, Rose, cada vez te veo más completa, interactuando con el público, más libre, me gusta mucho como vas avanzando. Muchas gracias Marcia, ha sido un proceso bastante largo, estaba un poquillo alejada de lo que eran las tarimas, por todo lo que pasó, verdad, por la pandemia y todo, pero gracias a Dios estamos de regreso y estamos metiéndole nuevos ritmos, nuevas temáticas y de paso estoy estrenando un nuevo tema que se llama La Ramba. ¿Y esa es la que nos vas a cantar ahorita? Sí, con eso ya me voy a despedir. Quiero contarles que este es un ritmo que está dándole la vuelta a Costa Rica a nivel nacional y a nivel internacional porque fue creado por dos productores y un DJ muy reconocidos a nivel nacional que es Kila Productions y DJP. Ellos crearon el Rambo Reading y casi la mayoría de artistas nacionales han trabajado en este tema. Yo soy la segunda artista en el género femenino urbano que se montó a mi estilo y le puse La Ramba. Perfecto, entonces nos vamos de una Rose. Con esta canción me voy a conocer, esa es la idea y dice así. Vámonos de una Marito. ¿Quién es la que está rompiendo en el beat? ¿Quién es la que suena así de fino? ¿Y es la dueña de la melodía? Otra vez, escúchame, te lo digo después. ¿Quién es la que está rompiendo en el beat? ¿Quién es la que suena así de fino? ¿Y es la dueña de la melodía? Otra vez, escúchame, te lo digo después. Hola, mucho gusto, DJP, yo me presento. Yo no podía faltar en todo ese movimiento. ¿Quién la dirá? ¿Pero quién es esa güey? Permítame decirle que vengo rompiendo filas. Se preguntarán dónde fue que yo salí. Soy otra maravilla, la escuelita, yo nací. Si yo tengo el don incorporado, el estilo y el flow, yo lo tengo bien marcado. Aquí no hay mentiras, no. Porque este es mi don. Llevo muchos años queriendo sobresalir. Solo digo la verdad, ¿para qué voy a mentir? Mucho envidioso el piso me hace ruchado. Porque saben que en la pista los he dejado apagados. Que alguien me responda que lo que les asusta es que se apague el autotune y sea mi voz la que se luzca. ¿Quién es la que se rompiendo en el beat? ¿Quién es la que suena así de fino? ¿Quién es la dueña de la melodía? Otra vez, escúchame, te lo digo después. ¿Quién es la que se está rompiendo en el beat? ¿Quién es la que suena así de fino? ¿Quién es la dueña de la melodía? Otra vez, escúchame, te lo digo después. Con permiso, vengo marcando campo. Porque tocaron con la ramba de Rambo. Lo dijo Marta Heredia, yo no ando copiando. También tengo lo mío, lo estoy demostrando. Original, con un flow bien natural. Lo mío, abeja. Nadie, nadie me podrá pagar. ¿Quién es la que se rompiendo en el beat? ¿Quién es la que suena así de fino? ¿Quién es la dueña de la melodía? Otra vez, escúchame, te lo digo después. ¿Quién es la que se rompiendo en el beat? ¿Quién es la que suena así de fino? ¿Quién es la dueña de la melodía? Otra vez, llegó el momento de decirte quién es. Esa soy yo. Rose One, la dueña de la melodía. Yo. Yo, Rick. DJ V. Kila. Presente. Presente. Rose One. ¿Quién es la que se rompiendo en el beat? ¿Quién es la que suena así de fino? ¿Quién es la dueña de la melodía? Otra vez, el clan secreto. Muchas gracias. Rose One, la dueña de la melodía. Qué manera, Rose. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un programa más. Gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Son una bendición para mí. Gracias, Rose. Y bueno, la despedimos con un fuerte aplauso, mi gente. Gracias, Rose, de verdad.